Son las 12 y 25 y suena mi despertador No conozco este cuarto, aunque me gusta el olor Hay pastillas en el piso y pastillas en el comedor ¿Qué carajo pasó? Y tengo flashbacks de un pelo rubio y tatuajes en la nalga ¿Qué coño? Estos rasguños en mi espalda No sé si esto es normal, pero me encanta Me encanta Bebé, qué locura en la noche En verdad, nunca había hecho algo así Y tú, sos un rockstar Cuando nos volvemos a ver, yo te extraño Hoy tengo flashbacks de un pelo rubio y tatuajes en la nalga ¿Qué coño? Estos rasguños en mi espalda Tu voz diciéndome Me encanta Me encanta Y tengo flashbacks de un pelo rubio y tatuajes en la nalga ¿Qué coño? Estos rasguños en mi espalda ¿Qué coño? Estos rasguños en mi espalda ¿Qué coño? Estos rasguños en mi espalda Llegamos de noche y terminamos de día Jamás imagínate Jamás imagínate que contigo acabaría ¿Qué coño? Estos rasguños en mi espalda Tu voz diciéndome Me encanta Me encanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!